Valencia Oberta Pluralidad, transparencia, crítica, opinión Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana Valencia Oberta, el diario digital de la Sociedad Civil Valenciana 900 metros, tuve que ir en bicicleta a 90 kilómetros y luego corré una media maratón. Quedé en quinta posición de mi grupo de edad, muy contenta con los resultados y sobre todo súper contenta porque he clasificado para ir al mundial Ironman 70.3, donde allí lo voy a encontrar a las mejores triadletas del mundo. Este era un sueño, era una ilusión, era un objetivo, era algo por lo que yo había decidido luchar, sacrificar mucho lo que es mi vida día a día, compaginándola con mi trabajo, entrenamientos, nutrición, suplementación, un saludo a NutriFitness, mi entrenador, que todos los días está ahí conmigo ayudándole mucho, un besito Aaron, muchas gracias y muy duro, muy duro, un sueño, una ilusión, muchísima gente me dijo que esto era para gente deportista profesional, de élite y que dónde iba yo con mi edad, haciendo trialones más solo en dos años a conseguir esta oportunidad o este sueño, pero bueno, al final yo lucho por lo que quiero, tengo mucha confianza en mí y sueño conseguido, así que ahora a entrenar mucho y hacer lo mejor que pueda para el mundial en Australia el 4 de septiembre. Chao. 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 Gracias por ver el video